En Teleragua, los sábados y domingos no son el fin, sino el inicio de la mejor programación. Domingo, a las 8 y 30 de la noche, Noche Sinfónica nos lleva a Toscana, Italia, para disfrutar de los éxitos musicales de Andrea Bocelli. Luego, a las 10 de la noche, la mezcla del pop y el flamenco, con Rosario, en concierto. Después, a las 11 de la noche, desde Argentina, la historia de dos mujeres que tratan de sobrevivir a sus temores y tomar buenas decisiones. Cama adentro, más tarde, a la 1 de la mañana, la historia ficticia de un pueblo que cuenta la historia real de América. Meteoro, fin de semana con Teleragua.